Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os trae un nuevo vídeo como estáis viendo en el título Hoy vamos a hablar de todas, todas, todas las camisetas alternativas de la Serie A Por aquí te voy a dejar las locales, a lo largo del vídeo te dejaré a las visitantes Hemos hablado ya de todas las camisetas de la Serie A, estamos ahí en los tops Así que si todo esto te gusta, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita Para que te recuerde que todos los días a la 7 de la Española subo vídeo También es importante que me dejes cuáles son las camisetas de las que vas a ver que más te gustan Cuáles son las que menos te gustan Ya sabes que yo dentro de poco, si no lo he hecho ya, haré un top Tanto con las bonitas como con las feas Y sin más, vamos a empezar Y comenzamos hablando de la Atalanta de Bérgamo Con esta tercera equipación, así en un color azul Que tiene una raya por aquí más o menos en el pecho Bueno, tiene dos, en negro y en azul, los colores de la DEA La verdad es que no está mal la equipación Luego es verdad que tiene como un grabado en la parte de abajo No sé muy bien de qué es Si es del estadio, si es de la ciudad de Bérgamo No estoy seguro, me lo podéis dejar en los comentarios Pero a mí ese color de azul no me termina de convencer Porque, no sé, me parece más como de entrenamiento, de portero Es verdad que me gusta bastante la línea negra y azul Creo que da bien En la publicidad tampoco molesta mucho Pero no sé, no me denme a convencer Cuellos y pretina ahí, ahí Tampoco es que sean de las más bonitas Y bueno, trabajo de joma de un 6, por así decirlo Para el equipo de Bérgamo Vamos ahora con el Benevento Capa en este caso ha decidido hacer dos equipaciones para las brujitas Que a mí me gusta llamarlas La primera de ellas es una equipación en negro Que va haciendo cruces con los colores del Benevento Ese naranja y ese amarillo La cual está bastante bien, un poco simple Pero a mí me gusta más que la siguiente Que como estáis viendo es bastante aburrida Con esos tonos en grises Sí que es verdad que bueno Capa suele hacer las pretinas muy grandes Y a mí tampoco me gusta Le mete ahí algún color secundario, el azul tal Pero sinceramente no me termina de convencer Esta segunda, tercera equipación del Benevento Continuamos con el Boloña En este caso vemos una camiseta bastante extraña Lo primero es que igual que el Atalanta Le mete Macron una línea aquí en rojo En el centro del pecho Vemos el Macron en blanco Una camiseta en negro Aunque con ese template que a mí me gusta llamarlo Como de pijama Es bastante extraño La verdad a mí no me convence Luego vemos el escudo del Boloña Que la verdad es que contrasta bastante bien con el negro Porque tiene colores así bastante vivos Y es algo que me gusta Y luego como digo Lo que es la base de la camiseta Sí que mantiene ese rollo así como Es que no sé cómo decirlo Como desgastado Así como que parece más gris que negro Y las mangas sí que son totalmente lisas en negro Y creo que quedan mejor Creo que hubiéseme volado más la camiseta así Pero bueno, Macron lo ha decidido hacer de esta manera Y a mí no me termina de convencer Continuamos con el Cagliari En este caso con Adidas Y la verdad es que es un diseño de catálogo Que hemos visto en Japón Creo que ha sido En los Wolves En más equipos Con Divo 20 Con este estampado así como de guerra ¿No? Como de... ¿Cómo se dice esto? Como de camuflaje Solo que en este caso Con un color así como amarillo A mí sí que me gusta este color Aunque es verdad que me parece más como de portero No sé si era el Madrid El que tenía una equipación Courtois Bueno, Courtois El portero que jugase De este color así como amarillo Además con un degradado así parecido O sea, un template así parecido Así que no sé qué os parece No me parece para nada fea la equipación Ese template a mí me gusta Ese patrón me gusta Pero se me queda un poco raro No sé hasta qué punto el Cagliari Lo va a utilizar mucho o poco Pero bueno, habrá que verlo en persona Porque lo mismo es interesante Vamos ahora con el Crotone Me encanta Zeus La verdad es una marca pequeñita Y que siempre suele innovar Hacer cosas distintas Otras veces suele copiar Como vimos aquí en parecidos razonables Pero bueno, no pasa nada En este caso una camiseta en verde militar Ahí sí que es camuflaje 100% Con detalles en rojo No me tiene que convencer a mí El verde con el rojo Pero creo que en esta camiseta No queda del todo mal Pretinas y cuello además Están bien aprovechadas Se influencian bastante Y no sé qué os parece La verdad es que el color A mí sí que me gusta Luego lo meten por ahí como No sé, es que no sé muy bien explicarlo Como algunos toques También parece como de pintura O no sé si es para lo del camuflaje Me lo podéis decir en comentarios Desde luego Llama la atención Esta tercera equipación del Crotone Continuamos con la Fiorentina En este caso Capa ha decidido hacer Una camiseta entera en rojo Con una cruz al medio en blanco Creo que tiene que ver Con la ciudad de Florencia Así que bueno Camiseta que no está nada mal Que sí que tendrá su historia y demás Pero a mí Ya sabéis que como el rojo No me tendría que convencer Esta camiseta La dejo ahí ahí Bueno, vemos que está de moda En el tema este Como de camuflaje Lo vemos ahora también En el Genoa Por cierto, me gusta bastante Esta equipación así en azul Con tonos así azul oscuro También como digo Como de camuflaje Buena equipación del Cacho Capa Para el conjunto de la región de Liguria Está muy guay Que el escudo del Genoa Y también el Capa Sean dorado Creo que le da un contraste Muy guay con ese azul Y no sé qué os parece Pero desde luego Tengo que hacer el top todavía Pero esta camiseta del Genoa Seguramente se cuele En el top de alternativas Porque como digo Me parece un diseño Bastante interesante Los que no han parecido diseños Muy interesantes Son los Gacho Macron Para el Elas Verona No me termina de convencer Es verdad que el escudo nuevo A mí me gusta más El azulito Queda bien También el Macron Temas El cuello Pero a mí el blanco Se me queda un poco soso Los detalles que intentan meter No me termina de convencer Pero bueno Decidme en comentarios Si a vosotros os gusta El trabajo Gacho Macron Con el Elas Seguramente que haya gente que sí Pero a mí como digo No sé Se me queda un poco soso Y tampoco me termina de convencer La que sí me termina de convencer Es esta camiseta Del Inter de Milán No me quiero extender mucho La tenéis aquí Ya hice la review Así que si queréis saber Qué opino de ella Cómo me llegó Si me parece bonita o si no Os dejo ahí el vídeo Y lo veis Otra camiseta más de camuflaje En este caso de la Juventus de Turín Con tonos en naranja Se parece un poquito A la del Cagliari Si recordáis También porque los dos son Adidas Entonces bueno Adidas ha decidido apostar Por esta colección Para este año Vemos que las pertinas Y el cuello están en negro Cosa que mola Pero creo que esta camiseta A muchos de nosotros Nos parece demasiado extravagante Y con la Juve Como que no nos termina de pegar No sé Cuando hice el vídeo De camisetas de la Juventus Para la temporada 2021 Muchos me hicisteis Que no os gustaba Ahora ya la vemos oficialmente La vemos en el juego Creo que no queda tan mal Pero es verdad que a mí Tampoco me termina de convencer Vamos ahora con la Lach Una camiseta bastante básica Pero que me ha sorprendido Me gusta más de lo que pensaba De hecho he pensado hasta en comprármela Equipación en negro Con el mismo template Que la primera y la segunda Esas líneas así finitas Que hacen como una diagonal Creo que simbolizan Las alas del águila Me gusta como digo Esa combinación de colores Azul oscuro Azul clarito No sé Creo que está bien aprovechado Pero tiene ese cuello Tiene ese azul celeste El escudo de la Lacho que mola Así que esta camiseta Me ha gustado bastante Y no descarto igual Comprármela en un futuro La que no me termina de convencer Y creo que a muchos sí Es esta tercera equipación Que ha hecho Puma Para el Milan Con ese color azul De verdad que a mí ese azul Me parece un poco como de portero No sé por qué Y luego le meten desde abajo Un degradado Que a mí no te creas Que me termina de gustar Entonces bueno Sé que para gustos colores Pero desde luego El trabajo que ha hecho Puma Con el Milan Creo que este año Hay gente que lo ha sobrevalorado Un poquito Pasamos ahora al Napoli Trabajo que ha hecho capa En este caso Todo el cuerpo de la camiseta En ese color así como Negro, azul oscuro Y luego de té Es en rosa Lo vemos en las pretinas También lo vemos Alrededor de la camiseta En la línea de capa Camisetas bastante básicas Casi todos los equipos Con el mismo template Y lo que llama un poco la atención La publicidad Y ese contraste de colores Azul oscuro Casi negro con el rosa No está mal Pero creo que lo podemos Exigir un poquito más acá Para el Napoli Vamos a hablar ahora Del Parma Que en este caso De Reach Una camiseta bastante También básica Otro color así Azul oscurito Y luego detalles en amarillo Camiseta bastante básica A dos colores Es verdad que las pretinas Y el cuello Están bien aprovechados Escudo monocromático Y tal Los detalles en amarillo Siempre contras también Con tonos fuertes Con tonos oscuros Pero a mí Se me queda un pelín sosa Creo que podría haber hecho Algo mejor Y desde luego Me gustó más la primera equipación Y la segunda Ojo ahora Camiseta de la Roma No sé qué os parece Creo que a muchos no os gustaba A mí es que ese color negro Sí que me gusta Creo que con el naranja Queda bien Además le meten el costado Agua así Que parece como de dálmatas En blanco Puntito negro La verdad es que la camiseta Es bastante distinta A lo que solemos ver Me refiero en cuanto a otras marcas Ya sé que el PSG Dio una camiseta parecida a esta Porque al final es de Nike Con las terceras equipaciones Suele hacer cosas similares Pero a mí no me desgusta No me la compraría Pero bueno Igual si me la regalan Pues tampoco descarto tenerla No me parece súper fea Y desde luego Son mejores las dos primeras Pero esta tampoco está tan mal Como la pinta Vamos ahora con la Sampdoria Para mí no me gusta mucho El trabajo que ha hecho Macron Con el equipo de la región De Liguria Pero sí que me ha gustado Bastante esta tercera equipación El negro a mí es un color Que me encanta Además creo que con los otros colores De la Sampdoria Con el rojo Con el blanco Con el azul Creo que quedan muy muy bien Y en este caso Bueno es el mismo template Que la primera equipación Que la segunda Pero creo que me gusta más El negro Que el azul que vimos en la primera O que el blanco Que vimos en la segunda Las que no me terminan de gustar mucho Son las de Lo Spezia Son equipaciones bastante básicas Sí que me gusta la publicidad Esta del tenedor Y bueno como la Sampdoria Mimo template para las tres equipaciones Las primeras eran blancas y negras No sé exactamente cuál La tercera es en este color azul Que como os he dicho con el Milan La verdad es que me parece Deportero más que otra cosa Pero bueno Para un recién ascendido Creo que podría ser peor Y no está tan 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 mal Ojo a la equipación Que ha hecho Joma Para el Torino Me ha flipado Pensaba que el Toro No iba a tener tercera camiseta Pero Joma Ha utilizado este color azul Cian Que es verdad que ya está un poco gastado Que lo hemos visto muchas veces El año pasado Pero con los contrastes Estos así granates No me termina de disgustar Muchos me criticasteis Que me gustase La tercera equipación del Granada Que os lo dejo por aquí Pero claro Si me gustó esa con esos colores Esta también del Torino Me gusta Y como no tengo ninguna Si me tuviese que comprar alguna este año Sería esta La verdad es que me ha sorprendido gratamente Y sé que a muchos No os va a gustar esta opinión Pero bueno Ahí está la tercera equipación del Torino Para la temporada 2021 Y vamos ya con la última En este caso Macron Para Odinese Ha hecho esta camiseta En este color amarillo Así dorado Que está muy muy bien Con detalles en negro Dos colores que contrastan genial Creo que quedan muy muy bien Además no tienen ningún template Que fastidie la camiseta Todo está perfectamente ajustado Y por eso esta camiseta de Odinese Yo creo Todavía no he hecho el top Pero yo creo Que se meterá en las mejores camisetas alternativas Porque como digo Me parece muy muy bonita Y me parece que Macron Ha hecho un gran trabajo Para Odinese este año Así que bueno chicos Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Y si ha sido así Ya sé que puedes dejar un like Suscribirte al canal Y activar la campanita Para que te recuerde Que todos los días A las 7 horas pañola Subo vídeo También me puedes dejar en comentarios Cuáles son las que más te han gustado Cuáles son las que menos Ya sabes que yo dentro de poco Voy a hacer los tops Y nada Le decimos adiós a esta serie En clave Serie A Es decir Ya no vamos a hablar De todas las camisetas de la serie A Porque ya hemos hablado de todas Así que nos despedimos Oh Oh Y la semana que viene Habrá vídeo especial Ya que se acerca Halloween Y luego ya el siguiente fin de semana Retomaremos la sección Creo que con la Bundesliga Así que Ir poniendo las manitas arriba Para que hablemos de la liga alemana Sin más Muchísimas gracias por estar ahí Te recuerdo que te puedes suscribir Aquí a mi izquierda Puedes seguirme en mi Instagram Aquí debajo te voy a dejar el vídeo A todas las camisetas de visitantes De la serie A Por si no lo has visto Y nada Como digo que gracias por estar ahí un día más Y que nos vemos mañana En un nuevo vídeo Adiós